No hace falta ver para saber, no hace falta hablar para entender Que nadie debería ser más que los demás, ni menos que nadie Hay tanto por hacer como por terminar, tanto por aprender, tanto que no olvidar Pensamos que al final cuéntalo de siempre No hace falta ver para saber, no hace falta hablar para entender Que nadie debería ser más que los demás, ni menos que nadie Hay tanto por hacer como por terminar, tanto por aprender, tanto que no olvidar Pensamos que al final cuéntalo de siempre Que la vida sea lo que busques en ella, que a cada paso no tengas que retroceder, que siempre alcances tu sueño y no te den el miedo Que nunca tengas problemas, que el mañana sea aún mejor que él Que cuando saltes un muro no encuentres otro después, que no te den el miedo, que respires libertad Que sigas siendo el mismo, que no te puedan cambiar No hace falta ver para saber, no hace falta hablar para entender Que nadie debería ser más que los demás, ni menos que nadie Hay tanto por hacer como por terminar, tanto por aprender, tanto que no olvidar Pensamos que al final cuéntalo de siempre Y esto va por nuestra gente Y esto va por nuestra gente Que decir lo que pienses no resulte tan claro Que siempre al final es lo que andabas buscando Que nunca tendrás que utilizar la puerta de atrás Que el mañana sea aún mejor que ayer Que cuando saltes un muro no encuentres otro después Que puedas ser tú mismo quien decidirás tu jugada Pase lo que más tengas, cubierta las espaldas No hace falta ver para saber, no hace falta hablar Para entender que nadie debería ser más que los demás, ni menos que nadie Hay tanto por hacer como por terminar, tanto por aprender, tanto que no olvidar Pensamos que al final cuéntalo de siempre Y esto va por nuestra gente 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 Por nuestra gente